La pandemia por COVID-19 representó un ligero respiro a comerciantes de sererías en el centro histórico que empezaban a disminuir sus ingresos. Al inicio, como todo negocio, se vieron afectados. Actualmente, son uno de los pocos giros que tienen una recuperación de 90%. Comerciantes reconocen que por cuestiones de salud, familias poblanas regresaron a las sererías para comprar sus veladoras, sirios o velas, de manera diaria o cada 15 días en promedio. No, realmente no, o sea, ha repuntado un poco, un poco más, realmente no ha decaído por el hecho de que sin querer a nuestros familiares les damos una luz para ayudarlos a seguir un camino. Por eso ha sido. Sin embargo, consumidores reconocen que en los últimos dos años detectaron incrementos importantes de entre 5 a hasta 15 pesos en la docena o tamaños de las seras. El simbolismo que tienen estos artículos también influyó en una mayor demanda en su comercialización. Trabajadores explican que las veladoras plásticas no son solicitadas con regularidad. En las imágenes, Tomás Zamora. Para CET Noticias, David Portillo.